¿Qué es TTIP? Internet conecta todas las partes del mundo. Más y más personas exigen el libre acceso a este mundo. Las empresas internacionales ven esto como un riesgo para su modelo de negocio. Temen la pérdida de poder. Acuerdos comerciales como TRIPS y ACTA pretenden constituir barreras. Estos representan el antiguo modelo proteccionista y la falta de transparencia. Apartados de los medios de comunicación y la participación ciudadana, Estados Unidos y Europa se encuentran actualmente negociando el tratado TTIP. El objetivo es lograr un acuerdo para la zona libre de comercio más grande del planeta. TTIP amenaza con cambios drásticos e irreversibles para Europa. El derecho laboral, la supervisión bancaria y la protección ambiental podrían quedar muy por debajo en la normativa europea. Alimentos modificados genéticamente y carnes tratadas con hormonas y cloro podrían terminar en nuestros platos. Los estándares de la industria americana podrían atacar nuestra agricultura de pequeña escala. Con esto, las empresas podrían obtener el derecho de demanda y poner en peligro a los mercados regionales y los derechos ciudadanos y solicitar compensaciones retroactivas. Detengamos TTIP por un acuerdo global negociado públicamente y con amplia participación ciudadana. Detengamos TTIP primero el hombre, luego la economía. Detengamos TTIP porque el mundo nos pertenece a todos.